Ya amaneció, ya están las gallinas, ya cantando Bueno y aquí vamos ya amigos, pero lo que yo veo es que todo mundo pasa aquí a comerse un coco en esos lugares de ahí Así que vamos a buscar unos de mis Aquí vamos ya nuestros coquitos amigos, de acá Y esto se llama empiñada, y es una gran hambre que no he comido todo el día amigos Pero aquí en el Salvador yo sé que nos vamos a dar gusto, así que no nos preocupamos por eso Vamos a poner la empiñadita acá, este no sé, este creo que me lo tengo que comer Ojalá no me caigo, ojalá no me caigo, tengo que alabar todo el carro ahora Este si es un manjar, vamos a probar la empiñada ahora Vamos a ir donde la abuela amigos, vamos a ir a sorprender a la vieja Tengo más de un año que no la veo, así que vamos a darle, vamos a darle Eso, sabe que llegamos al Salvador amigos cuando empiezas a ver los trailers llenos de caña rica Aquí es donde hacen las cañas ricas amigos, ese es el tequila, no, como se llama ese, el aguardiente Miren aquí, ahí va otro, pero ese va lleno de tusas O no sé qué es, como elote, elote, elote creo que llega Ahorita vamos a ver, vamos a ver Esto es lo que van haciendo tráfico, este es como un tipo de subidita y aquí le montan carga con todo amigos Yo soy camionero allá en Estados Unidos y les digo que esto va pre pesado, miren apenas Y eso que son motores Detroit, ya va otro, ya va otro, ya va otro No hombre, este bulto no sé qué lleva, tapado lo lleva, ve Solo camiones de estos hay aquí amigos, de esos, Peterbill No, no, este es el, 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 ¿cómo llama? ¿Cuál es este? Ese es el Cascadia No, mentira, era un, un Detroit Series 60 Esos son los que reinan aquí en, aquí en El Salvador amigos Bueno, bueno, los inmortales Y vamos llegando a lo que es a la ciudad de San Salvador amigos Pero como nosotros vamos para Santa Ana Vamos a agarrar aquí, a la izquierdita Ay, tráfico, tráfico Ya empieza a ver el tráfico, ¿quién es El Salvador amigo? Ahora sí ya todo el mundo tiene carro acá Vamos a ver, vamos a ver Miren por ejemplo, esa es una troja buena, una de las de esta, ve O de las de la que renté yo, es una Frontier Estas son muy famosas aquí Pero allá en Estados Unidos no hay, allá no hay Nissan Frontier Pero de la de, de la de gasolina Nueva familia Mi compa va en una moto y ahí va, todo ahí Bueno, y así fue como quedó el desvío Antes aquí era un redondel amigo, que se hacían trabazones Pero ahora ya terminaron lo que es este desnivel aquí Miren, el desvío de Opico El desvío que va de Santa Ana, Opico y Sonsonate Miren, chula, papá, parece United State Pero sí que allá viene un poquito el tráfico, ve Ya sí, aquí vamos Llegamos a Santa Ana Voy a comprar ahorita pollo campero para llevarle a la abuela amigo Y ya está haciendo tarde, miren, un montón de camiones aquí ahora Bueno, ya agarramos lo que es el pollo campero Agarramos unas piezas ahí Unos camarones que nunca los había visto Pues ahorita vamos a darle amigo Antes de que oscurezca, vamos a llegar donde la abuela ahora Vamos, vamos Una grande gana de orinar Pero aquí no hay baños Estos camarones camperos que compré están deliciosos Nunca los había probado amigos Bueno amigos, ya llegamos de aquí a donde la abuela Ya allá arriba es Pero llevan unas ganas de orinar Y aquí no hay baños amigos Y el baño de la abuela es de fosa Me da miedo Vamos a ver, vamos a verlo también Vamos a verlo también Vamos a verlo también Vámonos amigos, vamos Vamos a ver donde la abuela ya Vamos a sorprenderla Vamos a sorprenderla Allá creo que ya me vio la abuela amigos Allá dejó entrar allá una, su amiga Yo creo que a mí la que me ha visto La estoy pitando a ver si viene Abuela Abuela La abuela Ya no me conoce usted Ignorado me está haciendo ¿Y entonces? Ay no, mi hijo Si más me muero Ya no me ibas a ver Fíjate ¿Por qué no? Mi hijo Mira mi hijo Bien diferente Cada vez que vengo Más claro Yo me llevo desalentada Y ando ordenando Ah no hombre Este palo ya estaba seco ¿Lo acaban de volar o qué? No Tiene rato Ah sí, pues sí Pues sí Como la muchacha me dejó Fíjese ¿Por qué? La muchacha que tenía La esposa me dejó ¿Por qué? ¿Por qué? No, nada Y así nomás me dijo Que ya no fíjese Yo ya no voy a andar Ya no pues Vamos al rancho donde la abuela Y vamos a ver el café ¿El café? El que está preparando para cocinar Ah Por ahí está Ahí está ¿Ves? ¿Bañando está? Bañando Uy chica En calzón Daniel y Nacha Sí, por ahí está Bueno aquí estamos Usando la tortilla Para comer con Pollo de Campero Vamos a ver Eso Miren que rico Uh, tosadita Me están picando los higienes Los higienes Unos con tipo mosquitos Que se le prenden Ya me entienden todos ¿Verdad? Así es Sí, sí va Pollo de Campero Con tortilla Y ahí está ya Lumo Para los higienes Porque no piquen Ahora sí Los mosquitos ya se fueron Ahora sí me dejaron comer Todo picado Me entienden ya Con ese humo Adiós mosquitos Aquí se le llaman Higienes Son mosquitos Pero de los De los violentos Entonces Abuel ¿Qué está haciendo Entonces ahorita? Abuel le estoy arreglando La cama Para que duerma Ah ¿Aquí voy a dormir pues? Aquí voy a dormir Conmigo ahí Porque va a ser Compa niña Ah va pues Vamos a dormir aquí Entonces Gracias a Dios Ve Ahí no sal Pasan los ratones Porque me acuerdo Cuando estaba chiquita Ya pasaban los ratones Mira Abuel Ahora ya no Fíjate que hace poco Que maté La yaki Hace poco Lo mató ¿Qué? Hace poco Agarré siete Cuatro y trampa Ah Mira ahí tiene Todos los ponches Usted Ahí no va a estar frío Usted Para el tiempo El frío No Está haciendo frío No Gracias a Dios Dios Me ha proveído O es el que le mandó La yaki Ahí dice Abuela Todavía no le ha quitado Nunca le ha estrenado ¿O qué? No Porque usted no le ha estrenado Nada Estas camas son de las buenas Porque son las boxpringas De las antiguas De las antiguas Pero de las buenas Imagín tantos años Estamos Ya venimos Ahora sí Abuela A descansar Hoy me he hecho todo terreno Yo Abuela Voy a descansar Ay mire Hasta el volado de casamiento Este es para los mosquitos Abuela ¿Qué hay mosquitos aquí? Ay no O sea Digo ya Resultado una gran desplaga Ah Y así me está diciendo Que han venido a tirar más mosquitos Para plagas Dicen que han venido a tirar eso Para Para este Para Para que se coman Los demás Ah Esa es una verdad eso Ah Sabes Puede ser cierto Pues ya amaneció Están las gallinas Ella cantando Los pájaros Y todo Ya se escuchan Amigos Pero ahorita vamos a buscar Señal del teléfono Porque por aquí Dice la abuela 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 Aquí como estamos En el campo Aquí es donde hay señal A veces De repente Aquí donde estoy parado Hay señal del teléfono Vamos a probar Decile que Decile que Quién es el hermano Y elías Yo elías Le pregunto Abuela Aquí estamos tomando El café de la abuela Café abuelita Si llame este Café de palo Abuela Pues bien Café propio palo No va a amistad Ni chacha Ni nada Pero Nosotros Hemos café de chacha Si Pero este café original De los palos de café De aquí abuela Los propios palos Vamos a ver Y esto que Más fuerte Eso si me va a poner Bien high abuela O que Y la muchacha No si me lo voy a beber Claro que si Lo que quiero que le cambia sabor Es el azúcar Pero que clase de azúcar Que marca es Azúcar de caña Azúcar de caña No pues Aquí ya salimos Al natural Abuela Estoy viejita Yo Ahí le sale El gran pelaje Hay unos que Tieren el pelo Yo Me está cayendo el pelo Fíjese Si Vamos a probar Este café Acaba de amanecer Aquí dormimos Donde la abuela Aquí nos dio Su Thumb House Abuela Thumb House Se llama Pobremente Pero ahí estamos Pues Dios está con nosotros Pues si Somos felices Pues si Cuál pobre Cuál pobre No Ven Miren Cafécito Que te arrepientas Delante de la presencia De Dios Este es un escogido De Dios Dejame los palos De leña Que están allí De madre La abuela Ya me está mandando A trabajar Ya Abuela Se voy despertando Abuela Y este pan Del bambam O no No De cuál De este Pan francés Quiero yo De que comía yo Antes Pan muy fresco Y allá Un beso Y allá Y allá